La historia de la joven Dolores, nombre del último disco de Cristina Rosenvinge, es también la historia del pequeño barco que durante años llevó a la cantante madrileña hasta la isla de Formentera. En los años 80, entre Ibiza y Formentera, había un barco que solamente podía llevar un coche, que hacía la travesía y que siempre se arpaba y hiciera bueno o mal. Fin de verano, no sé por qué, la brisa susurra el que viene. Quizás fue en esas aguas mediterráneas donde conoció a la sirena que protagoniza el tema de presentación de este nuevo álbum. Se supone que las sirenas son de las primeras fenfatas que hay en la iconografía popular y ya el hecho de que existan fenfatas no hace mucha gracia porque es una figura totalmente irreal, que es una proyección en realidad del deseo de los hombres, pero las mujeres ya no os gustaría, pero no existen, nadie se la hace fatal. Entonces, partiendo de esta idea, quería escribir la historia de esta mujer que se transforma en sirena y que solamente puede respirar y sentir alivio cuando tiene la cabeza bajo la voz. Otras figuras míticas femeninas extraídas de la tradición grecorromana o de la Biblia nadan en este mar ideado por Rosenvinge con un propósito claro. Dios no existe y cada uno somos dueños de nosotros mismos y somos responsables de todo lo que hacemos. Intensidad y buenas dosis del pop noventero al que nos tiene acostumbrados este artista marcan una nueva colección de canciones en castellano que se publica el próximo 25 de enero.